Buenos días, gracias a todos. Hoy, aparte de venir a presentar uno de los movimientos de mayor importancia de los primeros lugares, el Palacio de Profesor Marbella, en los próximos meses, vamos, en el caso de los comodos, vamos también a dar cuenta de la actividad del régimen comercial, que tiene como centro de referencia a Madrid. Marbella es una autoridad que ya ha atraído claramente a muchísimas personas que decidían realizar su voluntad. Esto es para la ciudad de una importancia fundamental, porque ese apoyo, normalmente, son de la parte de los países rurales, locales, y que porque es la ciudad, trae a un grupo de invitados que ocupan el centro, que hacen gastos, de los vecinos, de los vecinos, de los vecinos, de los vecinos, etc., en un ambiente de conocimiento para los casos de la ciudad, y en otros casos de recuperación de los vecinos. Y eso, ahora, nos permite reforzar cuestiones más cercanas de los vecinos. Y, cuando nos llevo invitados que leen, es la posibilidad de que conozcan las características y la oferta de Marbella, que es una persona que tiene diferenciada, es fantasiada, y que es posible exactamente lo que va a hacer desde la declaración de Turismo a lo mejor. La declaración de Turismo ha elaborado un taller, que es el, bajo el nombre de nuestra bola en Marbella, porque, pues, adeh, nosotros, que recorrecemos un funcionamiento, un apartamento de voces de la Parque de la Universidad, y, entonces, vamos a poner competir en con esto, en lo cual, Yo creo que Marbella puede competir con cualquiera y, por tanto, no vamos a interesar. Yo creo que Marbella puede competir con cualquiera y, por tanto, no vamos a interesar. Yo creo que es sencillamente a complementar la idea que ha tenido y la propuesta que ha tenido el Ayuntamiento, la organización y la oficina de bodas. Y, por tanto, lo que hace la oficina de bodas Marbella es que se pueda visualizar que tiene la ciudad de Marbella, el destino nucial, el tipo de bodas Marbella puede ser el destino nucial más importante de toda Europa, ya lo es el sector del político tradicional, y, por tanto, lo que venimos a hacer es implementar esas ofertas. De tal manera que lo que vamos a hacer va a ser estar en la feria más importante del destino nucial de Europa para posicionar el destino marbella y para posicionar al sector nucial de Marbella. Por tanto, como dije al principio, lo que venimos es alinearnos y a complementar la propuesta y la idea que ha tenido el Ayuntamiento de Marbella. Y, por tanto, lo que venimos a hacer es que hay un folleto, que es un folleto que está cargado de información que se encuentra en la imagen. Por tanto, tenemos que tener la boda de un momento en la materia para recordar un momento en el que los novios preparan. Quienes recordarles que es el ambiente, los lugares, el paisaje, el decorado de la boda. Y, por tanto, lo que venimos a hacer es dar conocimiento de la enorme oferta que va a hacer para la delegación, lo que hace, en este caso, es intermedia entre aquellas personas y aquellas parejas que no se dan su obra marbella y los establecimientos de la empresa que pueden organizarlas o dedicarse a la parte del servicio. Como bien ha dicho Manuel, a nosotros también es fenomenal que se acuerda con el cómodo, porque en el ámbito del cómodo no es solo el marbella, solo la generación que están aquí, sino que es un ámbito mucho mayor, en el cual se puede relacionar el ventrilo marbella como el típico de Lucía. En ese sentido, agradecemos mucho su colaboración, porque nos da una plataforma para entrar en un segmento que hasta ahora quiere con la vida marbella, pero que puede ser por mucho más delante. Y, antes, estamos hablando de celebraciones con la revolución de 150 invitados, y eso, lógicamente, es un punto determinado. Incluso, para probar que se lleve un hotel, un hotel, un hotel, un hotel, aquí en el que está tan que está en el trabajo, en una época, en el que no suele coincidir con la temporada alta, en el que no suele coincidir con la revolución de coincidir y no viene anticipando la lucha contra la estación militar. Muchísimas gracias. Entonces, si tenías alguna pregunta. ¿Hay preguntas? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh... ¿Alme? No, hacemos una... Alme, acércate. Aplausos. Aguanta, alme. No, hacemos una... ...esí un bolso que nos hiciera... ...el reto harán. Aguanta, alme. Aplausos. Aguantos. Pagón. Aguanta. Aguanta. Aguanta, aguanta. 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 Gracias. Gracias. Gracias.